La exploración urbana ha sido desde siempre un tema que causa controversia, misterio y en algunos casos inquietud, pues la exploración urbana se basa en adentrarse a lugares recónditos sin tener tanto en cuenta que lo que probablemente ahí puedes encontrar. Hola yo soy Necrolos Enríquez y sean bienvenidos a este nuevo video, en este caso veremos algunos videos de exploraciones urbanas que te erizarán la piel, así que pónganse cómodos pues este video acaba de iniciar. Esta sin duda es una de las exploraciones urbanas, más tristes que a mi me ha tocado ver, pues en el video se puede ver un hombre que se entra a esta cueva junto a su fiel amiga, sin imaginar que no volvería a ver a su mascota con vida después de esto. Al parecer su perro se percató de alguien o de algo por lo cual empieza a seguirlo, y el dueño por no querer alejarse de su mascota va atrás de ella, hasta donde llega un cierto punto donde ya la pierde vista y pues empieza a buscarla, pero llega el momento donde solamente se encuentra con una sagradable sorpresa. En este próximo video se puede ver un joven que se adentra a una escuela abandonada, el joven de nombre Josh junto a algunos colegas, se entraron a esta escuela abandonada para crear esa exploración urbana, todo para darse cuenta que en realidad era un asilo abandonado que llevaba mucho tiempo solo, pero este edificio estaba conectado con dos edificios más, lo curioso de este video es que de pronto encuentran un pentagrama en el suelo, y una silla que tiene pegadas cintas, como si hubieran amarrado a alguien, al igual que encontrar rastros de sangre y algunas velas, veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para acabar, después de lo de la niña, estos amigos procuraron adentrarse más al edificio subiendo pisos. Pero créanme que lo que acabaron de ver no se compara con la sorpresa que se llevaron. Encuentran un cuerpo colgado y al ver esto los amigos se asustan demasiado al grado que se echan a correr. Y dime, tú en el papel de estas personas, ¿cómo hubieras reaccionado? ¿Cómo te hubieras sentido ante estas situaciones? ¿Asustado? ¿Con curiosidad? ¿O simplemente inexplicable? Bien, yo soy Necrolos Enríquez y espero que este video les haya gustado. Si les gustó el video no se les olvide de regalarme su like, suscribirse para más contenido y activar la campanita para que les llegue la notificación cuando yo suba próximos videos. Trataré de subir videos con más frecuencia, en este caso probablemente esta vaya a ser una saga de exploraciones urbanas. Bien, yo soy Necrolos Enríquez, hasta la próxima. ¡Gracias!